No, 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 no creo ¿Vos decís que en la nave vas a la pelea? ¿Qué mierda suena así? ¿Por qué me vas a apostar? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quién no puedo apostar? Hola amigos No sé, podrías apostar tu corazón por cierta persona, ¿no? Digo, nomás, ¿tan poca fe le tenés? Así son Así son, así son Todas, churro, todas No se acuerdan, no se acuerdan, boludo No se acuerdan Se hace la otra ahora Se hacen nada, es que no saben nada Dos de las que no me conocen